La pelea por quien lleva más pasajeros o quien puede brindar el servicio de la ruta Carapungo-Cumbayá tiene preocupados a los moradores de Carapungo, en especial a los vecinos de la calle Corazón de Jesús en el norte de Quito. Los desacuerdos entre ambas compañías de transporte han ocasionado que en los últimos días se registren riñas que han dejado varias personas heridas. Según los representantes de la operadora Transemisféricos, el problema iniciaría luego de que la compañía Rubitrans aparentemente no estaría respetando el permiso que estos tienen para cubrir la ruta hacia Cumbayá. Durante la pandemia nosotros dejamos de prestar el servicio por el hecho de que había pocos usuarios para Cumbayá, Carapungo-Cumbayá. Pero viendo que hoy ya la necesidad de usuarios nos pide que retomemos el servicio, hemos puesto nuevamente las unidades que la Secretaría de Movilidad nos asignó para laburar en esa ruta. Denuncia que desde Rubitrans desmienten e indican que ellos serían los únicos autorizados para abastecer dicha ruta y que cuando hicieron los trámites de adjudicación de la frecuencia, estos mantuvieron un convenio con Transemisféricos para completar la flota. En ese entonces nosotros no pudimos habilitarnos todos, la señora gerente a nuestros pidieron a otra compañía, o sea como un refuerzo, pero nosotros cuando ya completamos las unidades los señores no quisieron salirse, o sea comenzaron como que a meter más unidades a adueñarse de la ruta. El embrollo ha llevado a enfrentamientos entre ambos bandos, donde incluso denuncian existirían amenazas de seguir con violencia. Si el día viernes hasta tuvimos apuñalados, no se puede trabajar porque la ruta no abastece para dos cooperativas. No puede seguir trayendo gente externa y familiares para impedirnos a laburar a nosotros. Ambas compañías indicaron que esperarán un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Movilidad, pero que seguirán hasta las últimas consecuencias para exigir que se respeten sus derechos y la documentación firmada. Dos heridos señores, ya dos heridos. Informó Mauricio Sánchez. Gracias. Gracias.